Rueda, rueda, rueda ahí afuera Contra los carteles luminosos Pegó la pelota lateral que hace Danubio Por un lado Fossati Ahí como analizando los primeros segundos y minutos de partido Por el otro lado Pablo Repeto Que ya tiene más la cabeza en el siguiente juego Que será ante Liverpool La toma Danubio, sale desde el fondo, pase al medio Vino para Guillermo May con esfuerzo Se queda con esa pelota, jugó para el capitán Ahí lo tiene el Capi, viene Leandro Sosa La tiene con izquierda, larga para Arone Petales La va a correr, pero antes llega Mario Rizzo La termina de sacar el Puma Rodríguez Pero mal pifió, a ver Justito Justito la termina sacando Nacional desde el fondo Se cayó en la mitad del terreno Leandro Navarro Y se viene Nacional por abajo Atención, la jugaron para Zavala Se viene Diego Zavala, levanta el centro de derecha Rebotó y está Gol 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 de Franco Fagundes Gol, gol de Nacional Abre la cuenta, pone la primera En cuatro minutos de juego Ahí quedó por derecha La macanía, el futbolista de Danubio Se cayó y le entregó toda la cancha Villar libre para el equipo de Nacional Que resolvió dentro del área Solito, frente al arco Venció al número 10 Franco Fagundes El gol gana Nacional 1-0 Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y la recuperó en la jugada La inició justamente el 10 Fagundes, el que la terminó Le ganó muy bien la posición al hombre de Danubio Que no se mantuvo en pie Que perdió la estabilidad Justamente se la llevó Fagundes Abrió hacia la derecha Muy bien También Zavala que desbordó Y puso la pelota hacia el medio Cerro Mal Hernández Y bueno, un conjunto de errores Del equipo Danubiano Terminan con este gol De Franco Fagundes Del número 10 Que había levantado su rendimiento Y abre el marcador El equipo tricolor Y no nos van a decepcionar No llegamos a 5 minutos Y ya tenemos un gol También hay que destacar Dentro de lo que ha dicho Leo El movimiento de Luis Suárez Que deja pasar la pelota Para que le llegue a Zavala Justamente Y después quiere cerrar la jugada En el medio No llega el tiempo Para poder rematar Y el balón termina quedándole el rebote A Fagundes Que la manda a la red Gana el tricolor Y ya empiezan los goles De temprano en el parque central Décimo gol De Franco Fagundes En este campeonato uruguayo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Pará, pará, pará Que vino para Suárez Adentro y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Suárez! Gol del número 9 Justito Se la peleó Se la quedó Ahí adentro del área La cambió A palo cruzado Gana Nacional 2 a 0 Gol de Suárez Gana el tricolor En su casa Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Se durmieron todos El único que no se durmió Fue Fagundes Que le vuelve a meter Una gran pelota Esta vez A Luis Suárez Que convierte De primera No la dejó Prácticamente Ni venir Al arquero Esteban Conde Que salía apurado A tratar de cortar Justamente lo que era El arco Y bueno Suárez definió Como gran delantero Que es La mandó a guardar El segundo palo Cuando había metido Una muy buena jugada Previa al equipo tricolor Es más contundente Nacional Y por eso Estás dos goles arriba Fagundes está siendo El mejor de Nacional Está armando Las jugadas de atrás El pase es exquisito Como pone el pie Como levanta la pelota Y también es muy buena La definición de Suárez A un toque Espectacular Cuando se juntan El 10 y el 9 Que le dan El 2 a 0 Al conjunto tricolor Sexto gol De Luis Suárez En este campeonato uruguayo Décimo gol Que recibe Danubio En lo que va del torneo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país